voy a comer la pichuña, esa pichuña es muy libre, mira, que asusta que te como la pichuña, que te como la pichuña, que lindo, que le pichuña a ver tu la pichuña, la pichuña tu con tu mano, tu comete, comete ay a ver pochito, a ver, agu, 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 agu agu, 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 agú, agu papá ay que bonito, agu, cu cu cu, agu, cu 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 Agú, agú, ya no quiere hablar, agú, aquí, agú, agú, a ver, a ver, a ver, dime, agú, yo quiero hablar, allí, agú, agú, a ver, dime, agú, a ver, aquí, pues ahí, mamá, 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 a ver, mamá, a ver, mamá, aguada, tu게 pelo pot, a ver mamá nana nana di 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 nana ay bonito qué bonito a ver poni la pechuna ve la pechuna 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 ay no le gusta la pechuna pechuna feo sabor y pechuna queso ay no le gusta pechuna 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 qué bonito qué bonito pechuna chuchu pechuna 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 ay me voy si no hablas me voy ay qué cosa a ver dime pues dime dime a ver aquí aquí bye bye a ver bye 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 nana a ver nana 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 ya